El auto apagmina y se me asco El mirador con un bravo de largo para que yo yo no me no vago Y no me voy a deshebrarar Y no me voy a deshebrarar Y se ocultarme pero me levanto Con sus poderes mentales y me saco el reloj Es cierto en la de tres mil dieciocho ojos En mi opinión prefectivamente es que te paga ¡Adiós!